Efectivamente, yo creo que cumplió con lo esperado, Herediano cumplió con la obligación, no pasó mayores apuros en la ida y en la vuelta tuvo algún tramo del juego en donde este Robin Hood lo pudo haber complicado, pero en términos de resultados estuvo muy lejos, o sea, nunca estuvo cerca a Robin Hood de remontarle la serie a Herediano. Hay que felicitar a este equipo costarricense, el team muy bien dirigido a nivel proyecto, tienen un proyecto muy bonito, tienen un estadio en construcción, tienen un plantel muy bien armado, Jafet Soto en ese sentido ha hecho un buen trabajo, Pity Altamirano también como director técnico, es un muy buen equipo este Herediano y se tiene bien merecido su lugar ahora en los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Hay que felicitarlos, reitero, cumplieron con lo esperado, no pasaron ningún apuro y se podría hablar de que es el único equipo que sacará la cara por Centroamérica en esta Copa de Campeones porque para el que a la Juelense publicarse sería, estamos hablando de un panorama milagroso, ¿verdad? Así que creo que estamos ante el único equipo que ha sacado la cara por la región en lo que es la Copa de Campeones. Y también se puede decir, Faisal, no es una locura, pero generalmente sucede. A ver, es directo, Herediano está entre los mejores ocho equipos del torneo y es la realidad. Y claro, cuando se habla del máximo torneo de clubes en la región, hablamos de CONCACAF. Ahora, hay que pensar en lo que se viene y ya estando en cuartos de final te podés ilusionar. Su rival en la siguiente etapa será Pachuca, que ya vimos lo que hizo esta semana, superando a su rival de turno por un marcador de seis goles a cero. ¿Cómo debe trabajar el partido Herediano desde ya? En algunos detalles, en lo mental, para encarar a un rival que ya sabemos que va a ser mucho más exigente que Robin Hood. Y bueno, ahí está el tema. Herediano eliminó a Toluca, pero ahora se viene Pachuca. ¿Cómo debe ir trabajando el team ese partido? Bueno, y un Pachuca que metió miedo, ¿verdad? Si hay algo que hizo Pachuca en la previa de este juego fue meter miedo por lo que pasó con Filadelfia. Yo creo que deberá tener cuidado de los errores puntuales. Por ejemplo, la expulsión infantil que la perjudicó contra Toluca en la ida. Jugando en casa, cómo te complicaste. Y después hizo la épica jugando de visitante contra Toluca. Pero no es lo ideal ese escenario. Lo ideal es no cometer errores puntuales que ya de por sí te aumenten la desventaja que ya tenés. Porque contra los equipos mexicanos corregen desventaja por términos futbolísticos, de plantel, etc. En primera instancia eso. Los errores infantiles. Jugar los partidos con 11 jugadores. No hacerte expulsar. No cometer faltas penales que no sean obligadas, por así decirlo. Ese tipo de cosas. Después, obviamente, creemos siempre que el equipo mexicano lleva ventaja. Pero que se puede competir si tenés un grupo unido, si tenés un grupo concentrado, un equipo táctico, un equipo ordenadito. Y con el talento que ya sabemos, con el talento y la capacidad de hacer daño que ya sabemos que este día no tiene. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.